...de la presencia de Pemmel, luego viene la presentación del micrófono. Gracias. Buenas noches, Pemmel, Pemmel de Podemarca. Al final, la sensación que tiene la mayoría de los que estamos aquí seguramente, igual que tendrá usted, que el partido ha sido sobre todo muy injusto, pero que además ha sido muy injusto también en las decisiones arbitrales. Y voy directamente al grano, porque ha habido dos manos que yo creo que han sido bastante claras, ¿no? Bueno, esto está montado así. Sí, ya dije ayer que desde la postura de un club de mitad de la tabla como el Betis, las peleas de Barça-Madrid por los árbitros no nos parecían, no sé, no tienen mucha... Es que no sé cómo decirlo, no me quiero meter en jardines, no quiero hablar de eso. Yo lo que veo es que el Betis no ha merecido perder. Si un equipo ha merecido ganar es el Betis, que hemos conseguido que un grandísimo equipo como el Madrid pierda tiempo y que les hemos tenido ganados, pero efectividad absoluta de ellos, no sé si son cinco tiros, han hecho tres goles y a nosotros solo nos ha dado para hacer dos. Creo que como mínimo el empate hubiera sido un resultado más de acuerdo a lo visto. Hola, Pepe, buenas noches. El Betis suele jugar... Perdón, Rafael Córdoba, aunque pierda punto. El Betis suele jugar muy bien con los equipos grandes, como hemos dicho en la primera vuelta con el Barça, ahora con el Madrid. Pero realmente, cuando debe de dar esta imagen de buen juego y buenas ocasiones, es con los equipos de, entre comillas, nuestra liga. ¿Por qué crees que no da ese mismo rendimiento con estos equipos? Bueno, ahora estamos hablando del partido del Madrid y creo que es justo destacar por los futbolistas que han hecho un gran esfuerzo y que han jugado muy bien, que han tenido en la lona al que va a ser campeón de liga y que puede ser campeón de Europa. Creo que es justo reconocer eso. Y lo otro, bueno, porque esta es una liga muy igualada, el Sporting hoy gana, es una liga muy igualada. Aquí cualquiera le gana a cualquiera y lo que ha quedado demostrado es que el Madrid aquí no se iba a pasear. No nos tirábamos faroles cuando decíamos que nos tendrían que ganar. Han tenido que ganar y yo creo que el resultado, vuelvo a repetir, un empate hubiera sido más real. Buenas noches, Pepe. David Martínez, Televisión Española. El Christian, el agro transistente que ha tenido que pitar con la decisión de total de... Bueno, se ha cortado, por decirlo, en lenguaje llano a la hora de tener que pitar esas decisiones ante un equipo como el Gran Madrid. Pero no sé, es que eso creo que lo debéis de vosotros que vais a escribir la crónica que va a salir mañana y que vais a decir en televisión y en radio lo que os parece el partido, son los que lo tenéis que decir. El entrenador del Betis no se debe meter en eso. Creo que el Betis, desde la postura nuestra, tenemos que dar una imagen de que hemos intentado ganar a un gran equipo, que lo hemos hecho muy bien, que estamos creciendo como club y como equipo y para eso estáis vosotros. Si creéis que el árbitro se ha equivocado, lo decís. Nosotros hemos intentado ganar de buena aliz, hemos dado todo lo que teníamos para ganarles y no ha sido suficiente. Pero lo que sí que está claro es que si los jugadores me dicen, al jugar el primer gol viene de una falta, el segundo gol parece que hay un fuera juego, creo que hablan unas manos, pero da igual. El resultado es 2-3, el Betis se queda con 30 puntos y eso es lo que en verdad importa. Te lo preguntaba porque en este tipo de partidos donde se deciden por detalles, estos detalles... Fíjese usted, perdón, si es bueno para nosotros que jugar contra el Real Madrid para nosotros se decida en detalles. Bueno, hoy sí, ¿no? Que aquí ha venido otros partidos y se ha paseado. Y con nosotros ganan por detalles, se ha estado perdiendo el tiempo. Entonces, eso dice mucho del partido del Betis. Creo que nosotros estamos orgullosos de todo menos del resultado. Y perdona que te corte la pregunta. No, no, a lo que iba es que cree que el Betis, o no sé, como entidad, tendría que trabajar más o hacer esa presión que hacen los grandes en los estamentos para que este tipo de decisiones caigan del lado del verde y blanco y no del lado visitante. Yo creo que nosotros no debemos entrar en esas batallas. Lo que debemos dar es una imagen de un club nuevo, un club llevado por gente joven que quiere hacer las cosas bien, que quiere dar una imagen de serenidad, de transparencia y de trabajar con la cantera y hacer buen fútbol. La gente viene al estadio, la gente se divierte aquí. Yo creo que ver al Betis es una alegría en el fútbol de hoy. Nunca he tenido más la sensación de que un partido que un equipo de fútbol lo ha perdido, sale victorioso. Buenas noches, Estrella Rojo para el diario Siglo XXI. Dos preguntas. La primera, ya que finalmente Jefferson Montero ha conseguido a nota del gol, si se han dicho algo. Y la segunda, usted dijo en las ruedas de pensado previo al partido que si el Real Madrid ganase sería por méritos propios. ¿Cree que el Real Madrid ha ganado por méritos propios? Bueno, ha ganado, que al final es lo que importa. Ya le he dicho que creo que nosotros hicimos lo suficiente como para que el Madrid no ganara. Ya no le voy a decir que el Betis ganara, pero que el Madrid no ganara, sí. Lo de Jefferson, estamos contentos de que haya hecho gol. Esperemos que la siguiente sea que haga un gol que valga palo. Hablando un poquito más en el tema, Pepe, de lo que ha comentado la compañera, ¿se ha ido Jefferson Montero buscando al banquillo? No, a mí no. No, es que él tiene Roque y él se queda todos los días y Roque está haciendo un poco de profesor con él. Entonces, por eso lo ha buscado. Es algo entre ellos. Y al margen de eso también, habíamos hablado mucho de las entradas, del ambiente que se estaba creando. Se había insistido mucho en meter el primer gol desde la grada y sobre todo también el poder competir. Y me gustaría que valorar primero todo lo que ha pasado en la grada, cómo se ha llenado el estadio. Y después también la actitud del equipo, si tú crees que así se contaje mucho. Mira, es lo que le decía antes a tu compañero. Yo no sé en cuántos campos de España va el Real Madrid, los socios no pagan, las entradas a 25-30 euros. Pero os digo que esa es la imagen que nosotros queremos dar. Encima el equipo lo hace de maravilla y viene el Madrid y tiene que sudar para ganar, que es lo que queríamos. Eso es lo que nosotros queremos desde el club. Creo que, vuelvo a repetir, el Betis es el centenario, pero es un club nuevo. Y con mucha gente joven en el campo, no hace falta que te diga la gente que estaba. Pero frente de esos grandes jugadores hemos tenido a Cañas, a Deñá, a Pozuelo. Gente que va a ser, que es nuestra y que va a ser del Betis, parte del Betis y que van a crecer. Ahora lo importante es que el Betis se quede en primera. Es lo que hablaba con Iker, que me decía, Mister, jugáis muy bien. Y digo, sí, pero hay que puntuar. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón. Jesús, se veía no ese. Mister, ¿qué le ha parecido el rendimiento de Alejandro? Después del palito, entre comillas, de la pasada semana. Yo mido rendimientos, ya os lo he dicho muchas veces. Yo no hago nada pensando en hacer daño a nadie, lo que quiero es que el Betis gane. Y elijo lo que creo que son los mejores. Hoy ha estado, lo ha hecho bien, me voy satisfecho con él, eso es lo que tiene que hacer. Si baja el nivel lo más mínimo, jugarán el B. ¿Alguna pregunta más? Gracias.